Muy bien, apreciados estudiantes, tenemos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Luis. Vamos a dar por iniciado, básicamente, el tema a desarrollar el día de hoy. Y en principio había que establecer que hemos estado hablando no solamente de los conceptos primigenios, el tema de la evolución del derecho penal, cómo es que se llega a actuar en el marco del control social, el poder punitivo del Estado, el concepto de derecho penal, su componente científico, vinculado a las otras ciencias como la criminología, el tema de la política criminal, la dogmática penal. Y también hemos analizado lo que son los principios que están regulados en el título preliminar. Bueno, hemos avanzado en alguno de ellos, hemos trabajado con el principio de finalidad preventiva. Básicamente, habíamos desarrollado ese principio. También el principio de legalidad, ¿no? Hemos trabajado también lo que es el tema de la prohibición de la analogía y nos habíamos quedado, habíamos estudiado ya lo que es el principio de lesividad. Ahora bien, existen también otros principios, ya en el principio número 5 del título preliminar del Código, que habla básicamente respecto a lo que es un derecho, buenas tardes, señor Eduardo, básicamente vinculado a lo que es el tema de la competencia que tiene un juez en el ámbito del desarrollo de sus funciones, conocido también como el derecho a un juez natural. En ese sentido, habría que establecer, de acuerdo a la normativa, que solo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad. ¿No? Y no puedo, y dice, no puede hacerlo sino en la forma establecida por ley. Bueno, esta es una garantía a nivel constitucional y también, desde un punto de vista, si bien es cierto, está en el Código Penal, ya que es un elemento sustantivo, también podría configurarse incluso vinculado a lo que es el ámbito procesal. ¿En qué sentido? Básicamente, en que toda persona tiene derecho a ser procesado, pero por un juez al que la ley no solo le ha considerado o le ha atribuido básicamente lo que es este manto de jurisdiccionalidad, sino también se le ha otorgado competencia. Eso quiere decir, repito, eso quiere decir que se hace referencia a que este sujeto, a este individuo, si es que comete un hecho delictivo, pues tendrá que ser procesado o tendrá que ser trasladado al órgano jurisdiccional, pero que sea necesariamente competente, repito, para poder llevar adelante estos casos específicos. Entonces, si se genera o se crea un juzgado específicamente para poder llevar adelante este proceso, luego que ya se cometió el delito, esto podría generar una afectación o una vulneración. Como en el caso, por ejemplo, cuando se dieron los procesos de los jueces sin rostros, en el caso de terrorismo, se puede evidenciar que este tipo de actuaciones terminaron generando al final y al cabo el tema de la nulidad, ya que se pronunciaron los organismos de derechos fundamentales a nivel supranacional y dijeron que esto era una afectación al principio del derecho al juez natural y que solo se habían creado órganos jurisdiccionales de facto para poder reprimir o sancionar, no respetando, repito, las garantías que establecen los marcos sustantivos generales y también internacionales en el derecho penal propiamente dicho. Ahora bien, se dice lo siguiente, el derecho al juez natural, el derecho a un juez predeterminado por ley presenta dos exigencias. Por un lado, va a exigir que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga la potestad jurisdiccional, que tenga, repito, la potestad jurisdiccional garantizándose así la interdicción del enjuiciado, ¿no? Bien, también puede darse en el otro ámbito que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por ley, por lo que la asignación, dice, de una competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así, ¿no?, que nadie pueda ser juzgado por un juez exposo, facto, ¿no?, o por un juez ad hoc, es decir, por el nombramiento posterior a la comisión de un hecho o de un acto delictivo que está básicamente orientado pues a generar una serie de sanciones, una serie de afectaciones hacia el sujeto. Por otro lado, también se trata de evitar con esto que se pueda juzgar a un individuo por órganos jurisdiccionales, repito, de excepción, órganos jurisdiccionales creados específicamente para procesar a determinadas personas. Eso no quiere decir que no pueden existir los juzgados anticorrupción, ¿no?, juzgados para ver casos de lavado de activos. No se refiere a eso. Lo que se refiere es que si es que se permite o, digamos, si se puede permitir que el gobierno genere o cree de alguna manera órganos jurisdiccionales específicamente para casos que ellos consideran particulares, esto se podría convertir como una herramienta de coacción, ¿no? Se imaginan ustedes entonces si quieres generar un marco de represión hacia un sujeto específico se podría dar el caso de que este sujeto de este individuo llamado jefe, por ejemplo, de un gobierno en concordancia con otro aparato judicial puedan crear específicamente grupos de jueces competencias específicas para que se encarguen de procesar por ejemplo a un grupo específico político, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Se entiende pues que ha sido creado ese grupo solo para poder sancionar o perseguir o acallar a un determinado grupo. Entonces, eso está prohibido, ¿no? Eso está prohibido. ¿Se puede establecer marcos de especialidad? Sí, juzgados anticorrupción, el tema de lavado de dinero, entre otros ámbitos, pero repito, necesariamente tienen que estar en un marco de actuación de anterioridad en todo el sentido de la palabra. También hay otro principio que está en el artículo número 6 que es el principio, ¿no? A ver, ¿qué dice el señor Cáceres? Recuerdo que en la época del terrorismo se necesitaba en ese entonces procesar a los detenidos terroristas, sacaron a la inflagancia, un trabajo de inteligencia para los jueces fiscales eran amenazados. Sí, en realidad, bueno, se presentaron una serie de circunstancias que incluso en Italia fue totalmente pálido, ¿no? El establecimiento de los juzgados, trabajaron jueces sin rostro, porque la mafia también los presionaba o los coaccionaba. El detalle es que aquí se generó a posteriores, ¿no? Y el problema fue que evidenciaron que en ese tipo de casos se habían limitado los derechos en el tema de la inmediación, en el tema de conocer quién es el juzgador, entre otros aspectos. Pero bueno, eso ya es una discusión que es interesante, pero que ingresaría en otro ámbito, ¿no? Particularmente considero que es totalmente válido el establecimiento de juzgados o órganos jurisdiccionales que tengan características específicas para garantizar la seguridad y en todo caso que puede impartir justicia de un ámbito totalmente válido, pero bueno, habrá que analizar en concreto cada una de las resoluciones emitidas por los órganos, repito, supranacionales en ese ámbito, ¿no? Entonces, básicamente en el artículo número 6, gracias señor Cáceres por su intervención, por otro lado, también hablar del artículo 6 respecto a lo que es la garantía de ejecución legal de la pena, dice, no puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por ley y reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente, no será intervenida judicialmente. Ahora bien, este principio lo que dice es que solo puede ejecutarse desde un punto de vista de la legalidad a aquellas penas que estén debidamente prescritas, no que estén taxativamente señaladas en la ley, en la norma. No existe otra forma, no se puede generar, crear en el camino nuevas formas de afectación o sanciones o penalidad. Tiene que cumplirse, repito, exactamente con lo que establece la normativa penal. Por otro lado, también tenemos el artículo número 7 que habla acerca del principio de culpabilidad y de proscripción de la responsabilidad objetiva. Entonces, para ello, hace referencia a que la pena, en el tema, repito, de la aplicación de la pena, requiere necesariamente de la responsabilidad penal del autor. Por lo tanto, dice, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. A ver, ya estudiaremos más adelante lo que es dentro de los elementos del delito, básicamente en la tipicidad estudiaremos lo que es la imputación objetiva y básicamente en esta doctrina vamos a encontrar que se habla de algunos supuestos de incremento respecto al riesgo permitido y que puede servir como un marco de imputación o adecuación de responsabilidad penal. Entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo simplemente porque evidencia un resultado establecer inmediatamente la responsabilidad del sujeto o decir que su conducta es típica. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? En principio, lo comenté en la clase pasada, pero bueno, lo volvemos a tratar. Imagínense ustedes, ¿no? encontramos a un hombre con un revólver en la mano y encontramos a otro sujeto tendido en el piso con un disparo en el pecho y vemos que el sujeto ha fallido. Entonces, para nosotros, al tener esa imagen, al verificar básicamente, al ver a este individuo en esa condición con el arma de fuego y el sujeto tendido con un disparo en el pecho y cuando le preguntamos al sujeto qué pasó y el sujeto nos dice, bueno, le disparé, inmediatamente se nos viene a la cabeza que el sujeto es un homicida, ¿no es así? que el sujeto ha cometido un homicidio. Pero aquí viene un detalle, ¿no? Es cierto, acaba de quitarle la vida a una persona. Esa conducta puede adecuarse sin ningún problema dentro de un tipo penal. Por ejemplo, en el artículo 106 dice, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tantos años ni mayor de tantos años. Entonces, aquí, repito, vamos a evidenciar que existe un resultado específico, un resultado muerte, que se dio por un marco de causalidad, es decir, este sujeto dispara y el sujeto fallece, ¿no? A causa del disparo recibido. Entonces, uno diría, en principio, bueno, no hay ningún problema, el sujeto acaba de decir que ha disparado, pericia de absorción atómica, no se comprueba que el sujeto ha disparado, hay una muerte, muy bien, no hay problema, sujeto, homicida, se acabó. Basta simplemente eso para poder determinar responsabilidad de una persona, nuestro sistema no admite ello, ¿no? Nuestro sistema no va a admitir ello. Nuestro sistema se va primero por un marco de análisis y verificar básicamente si se le puede imputar o no o si se puede adecuar esa conducta dentro del marco típico, ¿no? Entonces habrá que verificar posiblemente el sujeto puede haber actuado en lo que es en el marco de la legítima defensa, ¿no? Entonces si ha actuado en el marco de la legítima defensa vamos a ver que esa conducta que aparentemente era típica ya no lo es. Esa conducta que aparentemente era antijurídica ya no lo es, sino que es totalmente válida, es totalmente legal. el ordenamiento permite le da la posibilidad al sujeto de defender sus bienes políticos propios frente a agresiones ilegítimas dependiendo evidentemente al marco de la racionalidad empleada, ¿no? Entonces debe quedar claro que la pena solo puede basarse en circunstancias, ¿no? Que el autor debe reprocharle personalmente su hecho, o sea, que se le debe reprochar personalmente su hecho. Y es por ello que en el marco repito de la teoría de la imputación objetiva se procura determinar primero la causalidad jurídica, es decir, el vínculo entre la acción y el resultado mediante una serie de criterios normativos entendiéndose que, recuerden ustedes, un resultado o hecho típico penalmente relevante, ¿no? Un resultado o un hecho típico penalmente relevante solo será imputado objetivamente cuando se ha realizado, ¿no? El riesgo jurídicamente no permitido y que ha sido creado por este autor, por este agente, ¿no? O dicho de otro modo, como se establece en una casación, ¿no? Dicho de otro modo, básicamente que la teoría de la imputación objetiva, el resultado debe imputarse al autor, pero solo si se puede verificar o se puede observar o apreciar, ¿no? Que con su acción se elevó el nivel de riesgo permitido. Entonces, solo verificando si el sujeto ha cometido un riesgo no permitido, si el sujeto ha realizado un riesgo o ha elevado el riesgo permitido convirtiéndolo en no permitido, solo en esos casos tendrá que responder penalmente, ¿ok? Solo en esos casos, repito, tendría que responder penalmente. Por otro lado, también habría que tener en cuenta lo que se conoce como el principio de proporcionalidad, ¿no? Principio de proporcionalidad. Este principio es base, ustedes van a llevar derecho constitucional en algún momento, repito, ustedes van a llevar derecho constitucional en algún momento y en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido van a tener que verificar hasta qué punto es válido o legal, ¿no? Básicamente, establecer o señalar primero una conducta como delito o falta o en qué momento es proporcional poder aplicar una pena respecto a la conducta o comportamiento efectuada por el agente o por el sujeto. Entonces, repito, es importante este marco, es importante establecer el tema de la actuación y en base a ello lo que es la proporcionalidad de la pena. Por eso dice, ¿no? En el artículo número 8 el principio de proporcionalidad que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho, ¿no? Dice esta norma no rige en todo de reincidencia en habitualidad y la medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. Bueno, ya vamos a ver cuando estudiemos la teoría de la pena las clases de penas que se pueden aplicar y todo lo demás. Lo que quiero llegar es que, repito, para poder realizar un marco de aplicación de pena los jueces deben hacer un control en principio social y constitucional de las leyes penales y por lo tanto estos quedan obligados a tratar de aplicar esa normatividad penal, esa pena, esa sanción penal en un marco de proporcionalidad, en un marco justo, dice, de equilibrio entre la infracción cometida, entre la lesión cometida y la sanción que se va, repito, a imponer por una causa específica. El tema es que debe tenerse en cuenta dentro del marco de los créditos cuáles son los elementos que conforman el principio de proporcionalidad. En ese sentido, entonces, habrá que verificar los subprincipios que conforman la proporcionalidad como la idoneidad, uno, repito, la idoneidad, dos, necesidad, y desproporcionalidad propiamente dicha. Entonces, tendremos que verificar primero, ¿no?, si la norma es idónea, si la pena realmente es idónea al momento de su aplicación. Recuerden ustedes, tiene un objetivo constitucionalmente válido, entonces, habrá que ver si realmente la pena que se aplica, incluso para los legisladores o para el ejecutivo cuando se le delega facultades, al momento de crear la norma penal, tiene que observar, repito, cada uno de estos elementos, cada uno de estos componentes. Entonces, primero tiene que verificar si es idóneo, ¿no?, si es idóneo, si tiene un objetivo básicamente constitucional dentro del sistema, ¿no? También habrá que verificar el otro subprincipio, que es el de necesidad, ¿ok?, que es el de necesidad. Y para esto nos formulamos una pregunta, ¿no?, realmente era necesario tipificar esa conducta como delito, realmente era necesario aplicar esta pena para esta conducta específica, entonces, habrá, pues, que verificar en este subprincipio de necesidad, verificar, repito, si existe en todo caso una ausencia, ¿no?, una ausencia de otros medios que puedan de alguna manera enmarcarse dentro de los temas de control social. Recuerden que en el marco de control social hay diversos aspectos, diversos elementos que se podrían presentar y, bueno, tenemos primero el código civil, tenemos un mecanismo civil, habrá que ver si solo se podría haber resuelto por medio de una indemnización de daños y perjuicios, habrá que ver el derecho administrativo, habrá que ver el sistema también comercial, el sistema tributario, no sé, habrá que verificar básicamente primero si existen o no otros mecanismos que puedan evidentemente resguardar ese derecho a proteger ese derecho, ese bien jurídico protegido y, bueno, solo si falta, si se verifica y existen ausencias de mecanismos de control de protección de ese bien jurídico específico, solo en ese caso sería necesario tanto la creación de la norma penal como la aplicación de la misma. Por otro lado, también está el marco de la proporcionalidad propiamente dicha y es que siempre se tiene que evaluar desde un punto de vista netamente objetivo que la proporcionalidad permite o se da básicamente como un marco limitador también del just puniendi, así como el principio de legalidad le pone una limitación a la actuación por parte del Estado al momento de ejecutar este tipo de actividades de persecución del delito, lo mismo en el caso del principio de proporcionalidad o de exceso que también se le conoce así es un limitador repito del just puniendi es un limitador y básicamente tiene como finalidad pues evitar que se abuse que se aplique de manera indebida desproporcional que afecte o lesione los derechos fundamentales del libido del sujeto que claro en la mayoría de casos tal y como está planteada la redacción en la normativa nos estamos refiriendo al imputado básicamente nos estaríamos repito refiriendo al imputado muy bien artículo 9 del código penal bueno del título preliminar perdón del código penal en principio habrá que tener en cuenta que existen unas diferentes teorías ya lo analizaremos específicamente en lo que es la teoría de la pena simplemente para que puedan recordar un poquito tenemos lo que son las teorías absolutas de la pena tenemos las teorías relativas de la pena y tenemos las teorías mixtas o también conocidas como las teorías de la unión no incluso vinculadas también a las teorías preventivas del delito ustedes que han revisado la lectura de la evolución científica del derecho penal deben haber advertido que dentro de ese marco de estudio incluso existían unas primeras corrientes que entendían pues el tema de la actuación por parte de un individuo de un sujeto que comete un delito como un tema de afectación real grave al sistema entonces por no decir que eran conductas disociales conductas alejadas que permite crear una sociedad es por ello que Kant dentro del ámbito también del idealismo alemán estas personas simplemente son sujetos que no contribuyen al crecimiento social y por lo tanto ni siquiera se les podría considerar como ciudadanos y al no ser considerados como ciudadanos en sí mismo pues puede aplicarse el derecho penal puede aplicarse la pena como un tema de sanción ¿no? ojo por ojo diente por diente si quieren llamarlo así por lo tanto no tenía pues finalidades positivas sino simplemente de alguna manera de castigo de sanción de sufrimiento de dolor hacia la persona que ha cometido el delito entonces ¿qué establece actualmente ya el artículo número 9 del código del código penal bueno lo que establece o dice es lo siguiente ¿no? la pena tiene una función preventiva no lo primero que dice la pena tiene una función preventiva luego dice protectora y resocializadora las medidas de seguridad bueno persiguen fines de curación tutela y rehabilitación entonces aquí repito habría que tener en cuenta de que la pena en sí mismo en realidad tiene una función netamente preventiva busca prevenir la comisión de nuevos delitos por ello que se habla pues del internamiento se habla de la incorporación del sujeto dentro de un centro penitenciario la idea es el tema de la prevención repito desde un punto de vista general también protectora en el sentido de que se trata con ello pues de proteger a la sociedad en su conjunto no solo a un individuo sino a todos en general y esto que es importante ¿no? está vinculado al marco de la adecuación o del funcionamiento de la pena es el tema de la resocialización es por ello que se dice que la pena no solo es preventiva no solo es protectora sino es resocializadora y cuando hablamos de resocialización cuando hablamos de resocializar a un sujeto a un individuo hablamos de reeducarlo hablamos de darle la oportunidad de que este pueda reinsertarse nuevamente a la sociedad de que este pueda cumplir su pena evidentemente tener la posibilidad de ser admitido nuevamente en la sociedad y ser considerado con todos los derechos y obligaciones de las demás personas esa es la idea es lo que busca el sistema penal repito en su conjunto la reeducación el tema de la reincorporación el tema de la socialización darle la posibilidad incorporarlo nuevamente dentro del sistema social a ver si dice si justamente por eso que hay una serie de críticas y es por ello también que cuando se habla de la pena de muerte esta no ingresa dentro de este ámbito ya que son penas básicamente tanto en el caso de la cadena perpetua como la pena de muerte son cadenas que no tienen fines al final y a cabo resocializadoras ni de reeducación porque el sujeto es evidentemente condenado a estar toda su vida en la cárcel aunque tiene que pasar por revisión a los 35 años pero básicamente es ello entonces ¿qué finalidad existe en ese tipo de penas? en realidad simplemente es castigo y si uno se pone a pensar en la pena de muerte bueno peor aún sería retroceder básicamente ojo que eso no quiere decir que no estemos de acuerdo estamos hablando de las teorías y bueno en todo caso repito en el tema de la pena de muerte se dice que esta no es viable o no es válida porque no permite que el sujeto se pueda reeducar que se pueda resocializar y que pueda ser reincorporada nuevamente a la sociedad se aplica básicamente estas concepciones primigenias de las teorías de la pena que es básicamente absoluta como dicen muerto el perro muerta la rabia si quiere entenderlo desde un punto de vista metafórico sería creo la mejor explicación de esta postura de estas de estas líneas específicas que defienden la pena de muerte muerto el perro muerta la rabia repito el tema es que no permite ningún fin útil respecto a la pena ahora habría que ser críticos también y verificar cómo es nuestro sistema penitenciario y que lamentablemente sin contar con la pena de muerte y nada del estilo aún así este sistema penitenciario que ha mejorado digamos a lo que se tenía también conocimiento anteriormente al menos ha habido una evolución aún así no cumple pues lamentablemente al 100% su finalidad de repente hay talleres hay áreas específicas que permiten a estos sujetos reeducarse aprender algunos aspectos específicos para que ellos al salir a regresar del del sistema penitenciario puedan incorporarse nuevamente a la sociedad pero repito al final y al cabo es un tema ya de evaluación ahora en el artículo 10 y esto también habría que tenerlo en cuenta habría que tenerlo presente ¿no? es básicamente dice por aquí en realidad es que no hay resolución para los delincuentes solo para quienes cometan robos menores o faltas solo entretienen mientras están encerrados reyes darle la oportunidad a los violadores y lo vuelvan a regresar sería justo algún otro mecanismo que sirva bueno en realidad ese es un tema de discusión no de este año no son preguntas que de repente solo se nos ocurren a nosotros sino pasa por todo un tema de análisis tanto de política criminal como el tema también de la criminología ¿no? y ver básicamente la función de la pena ¿qué mecanismos se deberían utilizar? habría que ver habría que ver de manera específica primero contar con un sistema digamos objetivo un sistema digamos físico de logística pues que permita o evite en todo caso el hacinamiento y permite implementar áreas de educación de desarrollo para cada uno de los sujetos que se encuentran dentro del sistema penitenciario si no existen pues instalaciones adecuadas si no existe infraestructura ¿cómo poder llegar básicamente a este ámbito donde los sujetos se les pueda brindar o se les pueda dar la oportunidad? ¿no? entonces en principio tendría que haber un cambio de política el tema es que ¿a cuántos les importan las personas que están en el sistema penitenciario? lamentablemente no a muchas eso no genera votos entonces a veces repito es triste ver que las implementaciones que se puedan dar no cumplan pues realmente los objetivos o los fines de la pena que tanto se propongan o tanto se defienden pero repito no hay que desmerecer no hay que restar los esfuerzos que han habido por tratar de aplicar políticas de reeducación o de básicamente reincorporación de los sujetos a la sociedad pero no llegan a cubrir en realidad un porcentaje considero apropiado para darle la oportunidad a estas personas ¿no? ¿qué mecanismos más podrían darse? bueno habría que ver en realidad qué políticas se podrían presentar lo primero que tiene que estar bien claro sería la separación respecto a la comisión de actos delictivos jamás podrían estar por ejemplo juntos aquellas personas que han cometido un delito menor ¿no? de poca monta de delitos incluso en el ámbito pues simplemente hasta por necesidad ¿no? meterlos con personas que han cometido delitos graves entonces eso es lo primero que debería estar bien diferenciado debería haber un tema de verificación respecto a la educación respecto también al tema de los conocimientos entre muchos aspectos que se tienen que aplicar darle oportunidad a los violadores para que vuelvan a realizar sería justo bueno en principio recuerden ustedes que toda persona ¿no? tiene derecho a resocializarse derecho a ser reincorporado nuevamente a la sociedad habrá que analizar básicamente si estos sujetos realmente pueden resocializarse habrá que ver desde un punto de vista médico psicológico ¿no? si realmente pueden reincorporarse pero aún así todos tienen la oportunidad de poder al cumplir su pena ser reincorporados nuevamente a la sociedad que tengan beneficios o no eso es otra historia es evidente que el marco de las lesiones y afectaciones que pueden generar esos sujetos realmente son muy graves ¿no? el tema de la violación o donde afecten la libertad sexual y en el caso de violaciones a menores de edad cuando afectan la integridad sexual pues es evidente que estos sujetos generan una afectación una lesión al bien jurídico protegido muy grande y por lo tanto las penas que se imponen son muy graves por eso que se habla ya hasta de cadena perpetua el tema es que repito simplemente protege a la sociedad aislando al individuo de los demás miembros de la sociedad pero no tiene otra finalidad ¿qué otra finalidad podría tener? simplemente sería netamente retributiva netamente compensatoria por el daño ocasionado ¿no? y aislarlo pues de la sociedad para que no siga cometiendo delito tendríamos que denunciar al pacto de San José dice su compañero Turín esperar un par de años y luego adecuarla modificar la constitución el debate va a ser extenso el costo de tiempo bueno lamentablemente de acuerdo a las cláusulas establecidas dentro del pacto de San José no son tan sencillas ¿no? si te retiras del pacto de San José y si quieres regresar no es tan fácil de decir que bueno yo ingreso nuevamente y renegocio y sería lo ideal ¿no? ya de repente podríamos haberlo aplicado hay cláusulas pétreas que están incorporadas dentro de estos instrumentos internacionales y lamentablemente no se puede modificar y el Perú lo ha ratificado o ha aceptado el tema de la exclusión pues de este sistema de penas si nosotros hubiéramos incorporado la pena de muerte hubiéramos firmado haciendo valer que dentro de nuestro sistema se va a aplicar ello sería distinto ¿no? ahora el problema es que si nos retiramos del pacto de San José bueno también se puede presentar que a nivel internacional nos cierren las puertas o nos digan que estamos nosotros desentro pues de un ámbito de respeto a los derechos fundamentales es un tema también interesante es un tema de discusión habría que ver básicamente si nos conviene o no también retirarnos de la corte ¿no? ¿qué más dice por aquí? yo pienso que como ciudadano más que un violador no merece una segunda oportunidad ni merece el aire que está creando necesario que sea castigo sea tan drástico misericordia que sea por ejemplo que otros que quieran cometer lo mismo para los que cometen homicidio feminicidio ¿no? retirarse a querer que se aplique la pena de muerte como les digo muerto el perro muerto la rabia el tema es que habría que analizar también hasta que el tema de la pena de muerte puede entenderse como un mecanismo digamos que pueda disuadir pues a los sujetos a seguir cometiendo delitos ¿no? en la gran mayoría de estudios que se han realizado para el caso de por ejemplo delitos de afección sexual estas personas tienen una serie de problemas ¿no? una serie de problemas pueden ser también hasta psicológicos mentales yo recuerdo que en una capacitación hace muchos años ya la expositora era una una chilena si mal no recuerdo y esta chilena tenía el cargo de fiscal y ella básicamente se acaba de ver casos específicos de violación ¿no? ese básicamente estaba en ese ámbito y nos comentaba y nos decía que empezó a realizar un trabajo de investigación ¿no? para poder desarrollar su tesis y bueno esta persona contaba que había entrevistado a muchos violadores ¿no? iba al penal y conversaba con ellos incluso incluso nos contó algunas anécdotas de estos sujetos ¿no? por ejemplo en el caso de los violadores de menores de edad estos sujetos le decían a la doctora de que ellos se esforzaban que estaban tranquilos que estaban ¿no? digamos pues desde un punto de vista de un ámbito normal totalmente ya resocializado llamémoslo así el problema es que y estos hombres fueron realmente francos al decirle nos contaba la doctora de que el hombre le decía ¿no? pero si usted me deja con un menor de edad por ejemplo y nos deja solas es muy posible que lo termine violando ¿no? entonces la doctora nos comentaba y nos decía de que de acuerdo a su percepción en su análisis y sus estudios que había realizado un gran porcentaje de estas personas no se puedan resocializar o sea no van a cambiar no se van a reeducar y que cuando se dé la oportunidad van a nuevamente a delinquir ¿no? bueno es su apreciación es su punto de vista yo les comento simplemente en un marco general habría que analizar no todos los casos son iguales no todos los casos presentados de la misma forma pero es cierto que este delito es uno de los que mayor afectación pueden generar más aún si se trata de un menor de edad porque destruye su vida ¿no? es evidente que este trauma esta afectación que le puede dar a este menor puede terminar destruyendo toda su vida desde un punto de vista de la humanidad pero bueno es un tema como repito de poder analizarlo poder estudiarlo si tienen curiosidad es bueno que puedan revisar lo que son las teorías de la pena aquí no hay nada que se esté inventando yo no estoy inventando la pólvora repito la teoría de la pena ha tenido su evolución estudien a Kant a Hegel cuando hablan de la retribución absoluta de la pena ¿no? y solamente ven a la pena por ejemplo como un tema pues de castigo venganza si quieren llamarlo así de la sociedad frente al delincuente luego verán que existen también otras finalidades de la pena en el tema de la digamos las penas relativas ¿no? el tema de las penas relativas por el lado el tema de las teorías mixtas de aplicación de la pena un fin justo y útil preventivos entre otros aspectos pero repito nada de esto va a poder funcionar o va a poder llevarse adelante si es que no existe un compromiso si no existe realmente un deseo pues por parte del sistema de querer cambiar toda esta política y no solamente por parte del Estado sino también por parte de las instituciones o los ámbitos privados porque habría que ver pues quién le puede dar trabajo también a una persona que ha cometido una actividad ilícita entonces es todo un proceso repito es todo un mecanismo no es tan fácil decir sí bueno que ya le pongan una sanción de tanto o sí que se resocializa y sale y es fácil hablar es muy fácil decirlo el tema es poder aplicarlo poder aplicarlo poder llevarlo adelante lo que sí es real es que esto tiene que cambiar en algún momento tiene que cambiar en algún momento y los centros penitenciarios deben dejar de ser escuelas deben dejar de ser áreas pues de aprendizaje más bien de componentes delictivos para convertirse realmente a lo que es nuestro sistema centros no solamente como un marco de prevención sino también como centros de reeducación centros de resocialización de darle la oportunidad a estas personas de poder reinsertarse nuevamente a la sociedad y darles otra oportunidad bien ¿qué más dicen por aquí? justicia absoluta finalidad de la pena resocialización profesor disculpe pero los audios que indican en las semanas por ejemplo audio de presentación semana 2 no hay archivo lo mismo fue en la semana 1 está básicamente el link ustedes copian el link y lo suben a la lo copian en el url y les debe aparecer el audio ¿no? si lo han hecho de esa manera no sé me parece extraño pero básicamente en el tema de las clases si está en el tema de los audios esos audios simplemente son presentación de sílabo no decirles que esta semana les toca ver tal tema nada más ¿no? entonces traten por favor de verificar traten de ver básicamente ello ¿ok? continuemos con la clase y luego vemos esos temas bien continuamos entonces tenemos el artículo 10 también del título preliminar y en ese sentido habría que ver básicamente de que este título preliminar señala de que las normas generales de este código son aplicables incluso a los hechos punibles previstos en leyes especiales ¿no? entonces habría que tener en cuenta que estos principios que acabo de detallar y que rigen el sistema penal en marco general no sólo no sólo se encuentran repito no sólo se encuentran dentro de este digamos del sistema sustantivo del código sino que también se pueden aplicar a leyes especiales por ejemplo si yo les digo ahorita no busquen ustedes el delito de lavado de activos en el código penal así se pongan a buscar todo el día en el código si van a encontrar el delito de lavado de activos no lo van a encontrar y por qué no van a encontrar el delito de lavado de activos en el código porque hay una ley especial que la regula eso no quiere decir que no se le aplique que no se le lleva adelante por ejemplo este tema de la vuelvo a repetir que no se lleve adelante la aplicación de cada uno de los principios que origen pues el derecho penal la idea es que esto siempre se puede utilizar tanto en el marco de interpretación y de aplicación específica ¿no? en el código penal ¿ok? en el código penal bien antes de de continuar tocado ese tema a ver vamos a hacer lo siguiente más o menos a explicarles lo siguiente recuerden ustedes la plataforma van a encontrar al principio lo que es el digamos el tema del contenido el tema de la presentación ¿no? de la semana y luego van a encontrar ustedes el tema del link ¿no? el link en el cual ustedes pueden ingresar a la clase específicamente el día que les corresponde ¿ok? ahora bien existe dentro de este marco también lo que es básicamente una grabación de reforzamiento que es la que en realidad interesa y la grabación sincrónica que es lo de la clase del día de hoy lo demás bueno son los materiales y es un tema de relleno ¿no? entonces habría que tener en cuenta habría que tener presente por ejemplo aquí les paso un link ¿no? que es el tema de la grabación de reforzamiento de la semana dos a ver por favor traten de ingresar y me indican si se escucha o no la grabación de la tumba de la gloria que es una del día ижу y hoy Gracias. 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 Nos toca ver ahora ya ingresando básicamente a lo que es la normatividad. Yo en la grabación de reforzamiento les he explicado ya algunos componentes, pero hoy vamos a repasar rápidamente, ¿ok? A ver, por ejemplo, ¿qué dice por aquí el señor Cáceres? Ah, por cierto, básicamente, ¿quién es el delegado? Por favor, si pueden nombrar un delegado entre ustedes de una vez para poder tomar nota de ello. Alguien de ustedes que pueda trabajar como delegado. Sí, bueno, los han vuelto a retomar, ¿no? El tema de estos delitos y los han nuevamente incorporados evidentemente por el tema del contexto en el cual se está desarrollando. El tema es que solo se podrá aplicar una vez que es promulgada y es publicada en el diario oficial peruano. O sea, todas las otras conductas que se realizaron con anterioridad no se podrá, pues, aplicar, ¿no? Entonces, eso se derogó, pues, si no me mal no recuerdo, en el 2008, si no me equivoco, el tema de acaparamiento, ¿no? Básicamente en ese ámbito de delitos, ¿no? Y los otros se han modificado y se han agravado las penas, ¿no? Como en el caso de especulación, el tema de adulteración, ¿no? Básicamente se ha generado ello. No, no es retroactiva, ¿no? Así que para todos los que han realizado sus conductas no se les puede aplicar, ¿no? No se les podría aplicar. Si les aplican, lo denuncian a uno de ellos, puede presentar una excepción de improcedencia de acción o de naturaleza de acción con el antiguo código. El hecho no constituye delito o no es justiciale penalmente, ¿no? Entonces, no solamente se aplica una vez publicado en el diario oficial peruano a las conductas que se den a partir de ese momento. A todos los anteriores no les pueden aplicar, ¿no? Los agravantes, ¿no? Porque si está el de especulación y están los otros, sí, básicamente, ¿no? Porque eran delitos que ya no se daban dentro del mercado, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro sistema en el artículo 58 de la Constitución habla que nuestro sistema es una economía mixta, es una economía social de mercado. Por un lado, libre mercado. Por otro, componente social de mercado. Si es libre mercado, se rige, pues, por la oferta y la demanda, ¿no? Son los agentes económicos los que determinan el precio y, por lo tanto, existe libertad contractual, existe libertad de contratación, libertad de empresa, libertad de industria, libertad de comercio, libre competencia. Y, bueno, el mercado era el que se encargaba, básicamente, de realizar esos componentes. Los temas de concesión de precios, los temas de los monopolios, oligopolios, pues, eran componentes, básicamente, de afectación a los derechos del consumidor o también de afectación al sistema de la competencia. Por lo tanto, tenían sus sanciones ya a nivel de procedimientos administrativos en Indecopy. Y, por lo tanto, pues, el tema penal como que quedaba, teniendo en cuenta que era la última ratio y ya existía un mecanismo de control social específico, en el caso de Indecopy, ¿no? Con las normas administrativas sancionadoras, se decidió derogarlas, porque era absurdo. O sea, el mercado no se estaba generando, no se estaba dando este tipo de actividades. Ahora, tal y como se ha presentado la situación, se ha evidenciado una serie de afectaciones al sistema. Bueno, ha recobrado nuevamente vigencia y se ha visto, pues, que no basta simplemente un tema de sanción económica, ¿no? Una multa, una medida correctiva, sino también se requiere, pues, un tema de afectación ya mayor al sujeto que está cometiendo este tipo de actividades, ¿no? No, no eran anticonstitucionales, ¿no? Por eso que se encontraban dentro del código, ¿no? Si no, nunca se hubieran encontrado dentro del código penal. No son anticonstitucionales. Son totalmente válidos en cuanto revistan, evidentemente, un tema de afectación a un bien jurídico protegido. Y en ese sentido, recuerden ustedes que, de manera primigenia, el legislativo o el ejecutivo con delegación de facultades, pues, tienen en representación del Estado la posibilidad, pues, de identificar qué tipo de conductas van a considerar o no como delito. En todo caso, tendrá, pues, que pronunciarse el Tribunal Constitucional para decir que estos son inconstitucionales, pero en principio son totalmente válidos, ¿no? Son totalmente válidos. El tema es que tienen que existir, evidentemente, un tema de sustento, de logicidad, en el marco de la actuación y aplicación de los mismos, ¿no? Porque una cosa es el libre mercado respecto a lo que es la oferta y la demanda y otra cosa es que yo genere un marco, evidentemente, de actuación en el mercado para poder aprovecharme de esa situación y, repito, generar una afectación específica a la sociedad, al sistema, ¿no? Entonces, habría que analizar ello, ¿no? Habría, básicamente, que analizar ello. Bien, ¿qué más dice? Si no hay sanción penal, la multa se paga y listo. Bueno, sí, pues, ese es el detalle, ¿no? Casi desaparecen también los delitos contra el honor, ¿no? El tema de calumnia, difamación, injuria, y querían poner simplemente un tema netamente de responsabilidad civil, ¿no? Pecuniario. Pero, bueno, no se llegó a, digamos, a dar asidero a esas ideas porque, al final y al cabo, pues, el honor, la reputación y la dignidad de la persona también son bienes jurídicos importantes, ¿no? Dentro del sistema penal y merecen, pues, ser protegidos, ¿no? Bien, vamos a continuar, vamos a hablar acerca de ahora, ¿no? Respecto a lo que es la aplicación espacial de la norma penal, ¿no? El tema de la aplicación espacial. Eso lo van a encontrar ustedes en el artículo 1 del Código Penal. A ver, ¿qué dice? En el caso de las clínicas hay sanción penal, se cumplirá acaparamiento, especula. Bueno, eso ya tendrán que analizar específicamente de acuerdo, ¿no?, al tema de las actuaciones. Que han realizado. No todo tema de subir los precios o este delito, ¿no? Habrá que analizar específicamente y habrá que verificar si ese tipo de comportamiento puede considerarse o no, en todo caso, como delito. De repente, simplemente son ámbitos administrativos. Eso lo tendrá que determinar ya en un tema de investigación o análisis. ¿Qué dice aquí el señor Turín? No estoy de acuerdo con la especulación, pero si no hay un producto y hay mayor demanda y motiva a que el precio se eleve, eso no puede ser sancionado. Bueno, una cosa es, repito, el tema de la oferta y la demanda y otra cosa es la especulación como delito. Entonces, no confundan, por favor, ese tema, ¿no? No hay que confundirlo. El tipo penal, a ver, haciendo un paréntesis, ¿no? Solo van a estudiar de repente ya en Derecho Penal 2. Pero haciendo un paréntesis, a ver, vamos a ver qué es lo que dice al principio, qué es lo que decía el artículo de especulación, ¿no? El productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente será reprimido con pena privativa y libertad no menor de uno ni mayor de tres años, ¿no? Bueno, aquí hubo una serie de discusiones que se establecieron en un marco de actuación en el sentido de que esto, como había mencionado algunos de sus compañeros, terminaba, pues, generando una afectación a lo que era el sistema de mercado en sí mismo y que, bueno, terminaba, pues, lesionando, repito, terminaba afectando específicamente no solamente el mercado, sino también a las personas. Este marco, ¿no? Digamos, repito, quedó como que en desuso, si bien es cierto, se establecía en el código, pero era muy difícil poder aplicarlo ya que, en realidad, el sistema o el gobierno no tiene injerencia respecto a la fijación de precios, ¿no? Entonces, el Estado no fija precios, ¿no? Quien termina fijando los precios es el mercado y, en principio, el tema de la aplicación o el tema del establecimiento de los precios, repito, los determinaba el mercado. Entonces, no se podía aplicar. Era un, bueno, es un artículo, básicamente, que queda, pues, en un marco simplemente de referencia porque no se podía aplicar de manera concreta, ¿no? Teniendo en cuenta que para diferenciarlo del componente simplemente administrativo, en el caso de este delito, el sujeto tiene que actuar con dolo, es decir, tiene que actuar con conocimiento y voluntad, ¿no? En ese sentido, pues, el sujeto, sabiendo que es un producto de primera necesidad en el cual está requiriéndose y este se aprovecha de esa situación para poder obtener un beneficio indebido, es que en esos casos se consideraba, ¿no?, el tema del delito. Ahora, la pena, pues, era un saludo a la bandera, ¿no? Estaban hablando de un año, máximo tres años. Y, bueno, repito, era siempre un tema de mención. Ahora, con las modificaciones que han habido hace unos días, con la publicación de esa normatividad, han habido una serie de variaciones, ¿no? Pero, bueno, regresando, de repente lo tratemos más adelante, pero avancemos, por favor, con lo que corresponde a la clase, porque si no nos vamos a retrasar, ¿ok? Y, además, esto les va a permitir poder interpretar y poder saber por qué se puede dictar una norma bajo determinados contenidos o por qué no se puede dictar una norma bajo determinados contenidos. Entonces, habrá que tener en cuenta ello, ¿no? Bien, ahora, recuerden que ustedes, el sistema de economía social de mercado protege una serie de libertades, pero el Estado también tiene una obligación. Y la obligación del Estado es regular. El mercado no es libre 100%, o sea, no puede hacer lo que le da la gana. Si no, se van a formar concentraciones de precios, se van a formar oligopolios, monopolios, se van a formar los dumps, los subsidios, entre otros aspectos, y se manda abajo todo el sistema, ¿no? Entonces, no funciona así. Tiene que haber siempre un tema de regulación por parte del Estado. Recuerden que también hay normas que protegen al consumidor, al menos desde un punto de vista administrativo. Bien, entonces, regresando nuevamente a lo que es la aplicación espacial del derecho penal, habrá que entender lo siguiente, ¿no? Habrá que ver, básicamente, que la ley dice que el derecho penal o la ley penal peruana se aplica a todo el que comete un hecho punible en el territorio de la República, ¿no? Salvo las excepciones contenidas en el derecho internacional. Entonces, a ello habrá que mencionar de manera primigenia que el derecho penal se va a aplicar dentro del territorio nacional, a todo objeto, sea nacional o sea extranjero, ¿no? Es lo primero que debe quedar en claro, ¿no? Es lo primero que debe quedar en claro. Repito, se aplica el derecho penal dentro del territorio nacional. Ahora, se hace una extensión de ello. Por eso que se habla del principio de territorialidad, ¿no? O también el principio de pabellón, como se le conoce. En el sentido de que este principio, repito, se entiende o va a hablar, básicamente, de que se puede extender el marco de la aplicación a los hechos punibles cometidos, ¿dónde? Dice, cometidos en las naves, en las aeronaves nacionales públicas, en donde se encuentren, dice, ¿no? O también puede darse el caso de que se aplica en las naves o aeronaves nacionales privadas que se encuentren en alta mar o en espacio aéreo donde ningún Estado ejerza soberanía, ¿no? Entonces, haz bien tener en cuenta que el principio de pabellón por el cual se rigen, ¿no? Básicamente, los Estados o las leyes penales del Estado deben entenderse que, en principio, la ley penal se aplica dentro del territorio nacional a todo sujeto que cometa un hecho delictivo, sea nacional o sea extranjero. Repito, es lo primero que debe tenerse presente, es lo primero que debe tenerse en cuenta. Por otro lado, por otro lado, también se puede extender el tema de la aplicación de la ley penal a todos aquellos hechos punibles, a todos aquellos delitos cometidos, dice la normativa, en las naves o aeronaves, ¿ok? O sea, barcos, ¿no? O sea, aviones, nacionales o públicos en donde se encuentren, ¿no? Nacionales públicos en donde se encuentren. En base al principio de pabellón, ¿no? Y las naves o aeronaves, barcos o aviones, nacionales privadas, que se encuentren en alta mar o en espacio aéreo donde ningún Estado ejerza sobre la niña. Entonces, puede darse el caso que se cometa un delito, no sé, en el avión presidencial, por ejemplo, cuando están en México o están en Brasil y si se ha cometido, en principio, dentro de esta, ¿no?, aeronave, se puede aplicar la ley penal peruana, ¿no?, sin ningún problema, ¿no? No había problema de aplicarlo. Aunque luego, posteriormente, vamos a hablar también en qué casos específicos se podría aplicar, ¿no? Pero básicamente se podría aplicar. Y lo otro es cuando se trata, pues, de tanto barcos o aviones que sean básicamente privadas, ¿no?, nacionales, pero que se encuentren en áreas donde ningún otro Estado ejerza soberanía, ¿no?, donde ningún otro Estado puede ejercer soberanía. Bueno, habría que ver, ¿no?, si estamos dentro del marco de las 200 millas, en principio, se tendrá en cuenta la aplicación de ese sistema, ¿no? Recordemos que, incluso, desde el artículo 54 de la Constitución o si quieren hablar del decreto Supremo 052-2003, que habla acerca del derecho a las 200 millas, se tendrá que aplicar el derecho penal peruano, ¿no? Lo dice la misma norma, ¿no?, Decreto Supremo 052-2003. Eso también pueden verificarlo en el artículo 54 de la Constitución, ¿no?, respecto al sistema territorial. Y en el marco, pues, de la ley aeronáutica civil en el tema de soberanía, también podríamos mencionar, ¿no?, respecto al tema de la soberanía y exclusividad lo mismo también para el espacio aéreo, ¿no? O sea, si son 200 millas, pues, también se abarca el espacio aéreo. Eso lo podemos ver en la ley 27261, si no me equivoco, ¿no?, en tema de esa regulación. Entonces, habría que tener en cuenta ahí. Entonces, el derecho penal, o la ley, repito, se aplique específicamente dentro del sistema o dentro del territorio nacional, tanto a nacionales como a extranjeros, y de manera excepcional se extiende la aplicación de la misma en base a este principio que he mencionado, tanto a las naves o aeronaves, en principio, si son nacionales públicas o si son nacionales privadas, en caso de que se den en alta mar o en algún espacio donde ningún Estado puede ejercer dominio. Bien, tenemos también en el artículo número 2 lo que se llama el principio, ¿no?, de extraterritorio, o el principio real o de defensa o principio de personalidad activa y pasiva y que habla básicamente de la aplicación del sistema penal peruano que señala, ¿no?, básicamente que la ley penal peruana evidentemente se va a aplicar, dice, a todo delito cometido en el extranjero, pero ¿en qué casos?, ¿no?, porque hay que tener en cuenta que Brasil no está obligado pues a respetar nuestro sistema normativo, ¿no?, basta ver los casos de Obrecht, por ejemplo, el sistema norteamericano no va a estar obligado a respetar nuestro sistema penal, ¿no?, entonces, dirán, tú puedes poner lo que te dé la gana en tu coche, eso no va a señalar que nosotros tengamos caso, ¿no?, entonces, lo que dice este artículo, esta normativa, es que básicamente la ley penal, entonces, se puede aplicar a todo delito que se pueda dar en el extranjero, ¿en qué casos?, uno, donde la gente es funcionario o servidor público, pero ojo, ¿no?, no solo tiene que ser funcionario o servidor público, sino que el delito debe haberse cometido en el ejercicio de sus funciones, así que eso debe entenderlo. Por ejemplo, si el sujeto, digamos, en la embajada de Perú o Argentina, imaginemos que el embajador decide, pues, violar a su, ¿no?, a la mucama o a una asistenta y la termina violando. bueno, en principio no es que esté realizando un acto de función, ¿no?, se tendrá que aplicar, podríamos solicitar igual la aplicación peruana, ya vamos a ver esa excepción, pero no es un caso específico de función o desempeño de su función, por lo tanto, se podría aplicar la ley penal argentina, ¿no?, sin ningún problema, podrían procesarlo allá en Argentina, ¿no? Entonces, repito, habría que tener en cuenta, ¿no?, a ver qué dice, por aquí se comete delito en espacio aéreo, pero el avión está de pasada, sin escala, y el delito se comete en espacio peruano, llega a destino y se aplica la ley peruana, bueno, no entiendo mucho el caso, pero debo entender de que hace mención que si el avión está, digamos, trasladándose de aquí al Perú a México y si pasa por diversos territorios, bueno, en principio se aplica la norma por el territorio donde estaban pasando, ¿no?, es lo primero que habrá que mencionar, ¿no?, si está por Ecuador pues se tendrá que aplicar el sistema ecuatoriano, si está por Colombia se tendrá que aplicar el sistema colombiano, si llega a México se tendrá que aplicar, si se realiza en México se tendrá que aplicar el sistema mexicano, que nosotros podamos solicitar la extradición y pedir la aplicación, y eso es otra historia, pero en principio se da en estos casos, ¿no?, solo cuando se ve un espacio donde no ejerce soberanía o se encuentre en un ámbito, repito, no reconocido, libre, se puede aplicar el sistema peruano, ¿no?, en esos casos, ¿no? Claro que es un sistema hipotético un poco jalado en los pelos, ¿no?, no sé, habría que ver casos específicos que están en pleno vuelo y el sujeto se levanta y le mete un balazo a uno cuando están cruzando Ecuador, luego el otro sujeto se acerca al otro individuo y le mete otro balazo cuando están por Panamá, básicamente se aplicaría pues la ley donde se encontraba, ¿no?, en el espacio de donde se encontraba. Bueno, continuamos. Por otro lado, también dice atenta contra la seguridad o tranquilidad pública o se entiende conductas tipificadas como lavado de activos siempre, ¿no?, que se produzcan sus efectos en el territorio de la República. Puede presentarse también esos casos cuando se, de repente, configuren estos delitos de tráfico internacional o de tráfico internacional y están que traen dinero al país o están que extraen dinero de aquí. En esos casos se puede solicitar también el tema de la aplicación de la ley peruana, ¿no? Se podría solicitar, repito, el tema de la aplicación de la ley peruana. Entonces, habría que tener en cuenta ello. ¿Qué dice aquí el señor Turín? Si están en medio del océano Atlántico, del océano Pacífico, ¿qué ley? Vuelvo a indicar, ¿no? Acabo de señalarlo hace un momentito. Si está en Altamar, dice bien claro, y no se ejerce soberanía de otro Estado, se aplica la ley peruana. Tienen su código penal, por favor, a la mano para que puedan ir tomando nota y vayan subrayando y no se olviden del tema del marco de aplicación, ¿ok? Bien, continuamos. Entonces, en el inciso 3 también dice lo siguiente, ¿no? Si agravia al Estado y la defensa nacional o los poderes del Estado y el orden constitucional y al orden monetario, en esos casos también se podría dar el tema de la configuración o aplicación de la ley penal peruana. Ahora, esto es lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? También podría darse un marco de excepcionalidad. por ejemplo, en el caso perpetrado contra peruano o por peruano, es decir, si el delito es realizado por peruano o básicamente contra un peruano. Y si este delito se encuentra dentro de la figura de la extradición, ¿no? Puede aplicarse, repito, la ley peruana, ¿no? Puede aplicarse la ley peruana. Ahora, la misma norma dice, ¿no? Siempre que sea punible también en el Estado en que se cometió y que la gente ingrese de cualquier manera al territorio de la República. Entonces, son aspectos importantes en los cuales se debería tener, repito, presento, se debería tener en cuenta. Ahora, el 5, el inciso 5, el Perú está obligado a reprimir conforme a los tratados internacionales. Bueno, en principio habrá que ver entonces qué es la extradición, ¿no? Ya que estamos hablando de la aplicación de la ley penal peruana a los delitos cometidos en el extranjero, ¿no? Como un marco de excepcionalidad. Y es evidente que estos parten, pues, de un marco de un tratado internacional, de un tema de acuerdos. El Perú no va a aplicar simplemente porque le da la gana y porque diga, bueno, yo quiero aplicarlo y considero que debo aplicarlo. No funciona así. Tiene que haber, evidentemente, una serie de tratados. Entonces, en principio, trabajemos lo que es el concepto de extradición. Si nos preguntan o nos dicen qué es la extradición, habrá que señalar que es un instituto, ¿no? Que es una institución del derecho internacional que constituye básicamente un instrumento, repito, internacional por el que un Estado, ¿no? Por el que un Estado solicita a otro solicita a otro formalmente la entrega de una persona que tiene la condición jurídica de procesado o condenado por un delito común. Repito, la extradición es un instituto, ¿no? Es un instrumento internacional por el que un Estado solicita a otro formalmente la entrega de una persona que tiene la condición jurídica de procesado, ¿no? o condenado por un delito común para juzgarlo penalmente o ejecutar la pena que se le hubieran impuesto conforme dice a las normas preexistentes de validez tanto en el ámbito interno como internacional, ¿ok? Entonces, habría que tener en cuenta si el Perú quiere aplicarle la ley penal peruana evidentemente bueno y este sujeto se encuentra en otro Estado tendrá que solicitar por medio de la extradición que este sujeto sea remitido inmediatamente a nuestro territorio nacional, ¿no? que se haya enviado para que se le pueda aplicar la figura. Entonces, repito, habría que tener presente, habría que tener en cuenta este marco específico y bueno haciendo mención también a lo que es las excepciones justamente a este principio. Por ejemplo, no se podrá solicitar pues el tema de la extradición o no es viable la extradición o no procede la extradición cuando se ha extinguido la acción penal conforme a una o a otra legislación. Recordemos que para que pueda ser viable el tema de la extradición yo se los comento ya en la grabación de reforzamiento si no me equivoco tiene que ser delito tanto el país que lo solicita como el país solicitado. Entonces, debe ser delito aquí en el Perú y debe ser delito por ejemplo en Argentina para poder extraditarlo. Debe ser delito aquí en el Perú y debe ser delito en España por ejemplo para poder extraditarlo. si aquí es delito y en España esa conducta no es delito no procede la extradición así de sencillo no procede la extradición no se puede llevar adelante la extradición repito solo se podrá llevar adelante la extradición en el caso ¿no? en el caso de que sea delito en ambos lugares ¿no? si no no procede y a ello agregando evidentemente que no se haya extinguido la acción penal es decir que el delito no haya prescrito existe lo que es el tema de la prescripción ordinaria y prescripción extraordinaria por ejemplo si una persona comete un delito y la pena máxima son cuatro años de cárcel y no hay ninguna investigación no hay ninguna denuncia el delito no ha sido investigado ni nada por el estilo ese delito y si ya transcurrió los cuatro años ese delito ha descrito ¿no? ese delito ha prescrito es decir ya no se le puede perseguir penalmente claro que la persona podría renunciar a la prescripción ¿no? podría hacerlo pero básicamente basta que el órgano jurisdiccional verifique de que este delito ha prescrito o el representante del ministerio público verifique que ha prescrito y ya no debería continuar con el tema de la persecución penal ¿no? y por último si está que continúa con la persecución penal y tú sabes que ha prescrito pues presentas tu escrito al ministerio público le solicitas que aplique pues la figura de la prescripción ¿no? y por lo tanto debe archivar ese caso entonces una excepción repito al tema de la aplicación de la ley penal pero es que esta puede haberse extinguido ¿no? de acuerdo a las normas de prescripción repito del derecho penal en la posición ordinaria que es el máximo de la pena sin haberse iniciado ninguna investigación o la extraordinaria que es el máximo de la pena más una mitad en caso de digamos que ya se haya iniciado la investigación claro que esto también habría que tener presente o habría que tener en cuenta las excepciones que se pueden presentar porque existe la habitualidad existe la reincidencia y bueno para cada uno de ellos tendrá repito que verificarse ¿no? habrá que verificarse de acuerdo a cada uno de ellos ¿qué dice por aquí? ¿desde cuándo cuentan los cuatro años? ¿desde el día que se cometió el delito? no, desde el día que cometió el delito si el día de hoy comete un delito bueno tiene que contabilizar cuatro años ¿no? cuatro el tema es que repito no debe existir ninguna denuncia ni nada por el estilo porque si hay una denuncia si hay una investigación ya no son cuatro años sino ya se considera el plazo extraordinario es decir el máximo más una mitad serían seis años serían seis años muy bien ¿qué más dice la norma? dice cuando se trate de delitos políticos o conexos a ellos bueno esto también habría que tenerlo en cuenta es por eso que ustedes han visto algunas personas algunos sujetos que se hacen víctimas de persecución política y ustedes dirán pero ¿por qué dicen que es persecución política? ¿por qué hablan de persecución política? bueno hablan de eso porque es una de las excepciones que puede anular pues la figura de la extradición recuerden ustedes que por temas políticos por esos componentes ideológicos no se puede aplicar no se puede llevar adelante la extradición y también dice cuando el procesado ha sido absuelto en el extranjero o condenado y ha cumplido no la pena bueno puede darse el caso que el sujeto ha sido procesado en el extranjero y luego ya no va a poder ser procesado aquí un caso que se dio fue el caso de un ex dirigente que lo llevaron a Estados Unidos para que pueda ser procesado y en Estados Unidos este sujeto fue absuelto respecto a las imputaciones que se estuvieron señalando contra su persona el tema es que se inició una resolución en Estados Unidos y ahora esta persona cuando regrese al país no puede ser procesada por ninguno de esos actos que han sido ventilados o han sido llevados adelante en el sistema norteamericano por ejemplo lo mismo puede pasar con cualquier país si ha sido absuelto por la imputación que se ha efectuado no se puede aplicar es por eso que ustedes se preguntarán pero ¿por qué las personas se van al extranjero igual los van a traer? bueno ya saben entonces que no es simplemente que se va al extranjero y que luego lo traen sino que en realidad el sujeto sabe que al estar en el extranjero uno puede tener también un tema de respeto a sus derechos fundamentales ya que son totalmente imparciales no va a haber un tema de afectación directa un tema de digamos de ánimos específicos de querer sancionarlo y lo otro es que las penas o los delitos que puedan estar tipificados aquí en el Perú que tienen una determinada pena posiblemente en el extranjero no lo tengan o incluso no sean considerados delitos específicamente entonces es por ello que se van no al extranjero ojo que en los cuadernos de extradición cuando se solicita la extradición de la persona ¿no? cuando se solicita la extradición de la persona solo este sujeto que es traído al territorio nacional puede ser procesado por aquellos delitos que la Corte Suprema de ese país ha determinado que pueda ser procesado un caso similar fue el caso también del expresidente Alberto Fujimori cuando solicitaron su extradición a Chile la Corte Suprema de Chile solo habilitó para que pueda ser procesado por determinados delitos entonces llegado al Perú no se le puede imputar o no se le puede procesar por otros delitos que no hayan sido aceptados por la Corte Suprema de Chile entonces eso también es un tema importante para que ustedes recuerden y sepan por qué muchas veces las personas o los sujetos terminan escapando del sistema nacional y luego pues saben que los van a traer con extradición pero también hay una serie de limitaciones en el tema de la aplicación de los delitos entonces básicamente repito habría que tener en cuenta también si es que el sujeto ha cumplido la pena en el extranjero lo mismo si ha cumplido ya su pena no puede ser nuevamente procesado aquí y llevado pues a la justicia propiamente dicha que dice por aquí si hay nueva prueba se puede arreglar el caso por un juicio bueno eso es un tema que se tendría que verificar se tendría que ver porque si se trata del mismo delito y este ha sido procesado ya esto ya fue zanjado ya no se podría nuevamente reabrir ese es el principio de nevys in iden repito el principio de nevys in iden el principio de cosas juzgadas nadie puede ser procesado ni llevado a juicio por el mismo delito por los mismos hechos ahora bien si son nuevos hechos que puedan estar vinculados a ese ámbito bueno habría que verlo habría que ver específicamente pero existe lo que es el principio de nevys in iden si no una persona estaría sentada que toda su vida esté pendiente a ser procesado nuevamente entonces habría que ver habría que ver si ya pasó el tiempo y el sistema fracasó no pudo conseguir los elementos en su momento pues problema ya del sistema ahora bien qué puede pasar o qué puede suceder si no existe en estos tratados internacionales para que se aplique la extradición en esos casos se podría aplicar lo que es el principio de reciprocidad ojo esto no es un tratado pero si es parte del derecho internacional que es válido aplicarlo repito desde un punto de vista de la reciprocidad en qué consiste dice el principio de reciprocidad es un elemento de justicia conmutativa que equipara las prestaciones en materia judicial de los estados en las relaciones internacionales el principio entonces de reciprocidad es considerado como fuente supletoria a la falta de un tratado o convenio internacional y en caso sea procedente de la solicitud de extradición ofreciéndose reciprocidad entre los estados para casos análogos con el sometimiento dice no a los principios y las prácticas del derecho internacional bueno si no hay un tratado que establezca o obligue a las partes a aplicar esta figura de la extradición por ejemplo si no me equivoco con Japón no tenemos tratado de extradición ni con Israel tampoco había una persona que quería aparentemente viajar a ese lugar para que no se pudiera aplicar pues la figura de la extradición para que no lo pudieran estar pero aún así se podría aplicar la figura de la reciprocidad ¿no? la figura de la reciprocidad que es básicamente un mecanismo similar a la extradición pero sin tratado y que desde un punto de vista coloquial dice lo siguiente ¿no? bueno tú me entregas a este delincuente y cuando nosotros tengamos a un delincuente que tú quieres nosotros también te lo donamos ¿no? como dicen una con una coloquialmente hablando ¿no? la figura o el principio repito de reciprocidad ¿no? principio de reciprocidad que dice por aquí la aplicación a la extradición para que solo lo juzguen por ciertos delitos sino otros que hubiera cometido si como les digo a veces se utilizan esas figuras pues para poder limitar los márgenes de actuación o de alcance de la justicia penal ¿no? repito porque no podrá ser procesado por todos los delitos sino básicamente por aquellos que autorice el otro país ¿no? eso es un marco de protección evidentemente al sistema penal ¿no? al sistema penal muy bien otro tema que también es importante es la aplicación temporal de la ley ¿ok? repito el tema de la aplicación temporal de la ley como ustedes bien saben la ley se aplica al día siguiente de su publicación en el diario oficial el peruano ¿es así? repito en principio se aplica al día siguiente de su publicación en el diario oficial el peruano y se aplica para todos aquellos hechos cometidos durante la vigencia ¿no? de la norma eso es lo primero que deberíamos tener presente lo primero que deberíamos tener en cuenta ahora bien ¿qué es lo que dice la normativa penal? incluso ¿no? desde un punto de vista desde la constitución y esto hay que tenerlo presente ¿no? se protege habla de la aplicación inmediata de la ley ¿no? recuerden ustedes ¿no? teniendo en cuenta pues las condiciones en las cuales se cometieron los actos delictivos ¿no? creo que hasta ahí no hay ningún problema ¿no? creo que es claro ese tema pero vamos a analizar cómo es que esto se puede entender en el derecho penal ¿no? por ejemplo en el artículo 6 de yo no tienen su código ahí dice lo siguiente ¿no? la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión de derecho punible ¿no? repito la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión de derecho punible no obstante dice se aplicará ¿no? no obstante se aplicará la más favorable al reo ¿no? la más favorable al reo en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales ¿no? a ver qué dice por aquí poniendo tradición y demás ¿qué parte del código penal se encuentra? bueno no el código penal no habla de la extradición pero es evidente que cuando uno revise el artículo 2 del código penal el artículo 3 del código penal el artículo 4 del código penal necesariamente tienes que conocer este tema de la extradición ¿ok? básicamente habría que conocer el tema de la extradición hay una ley la ley 24 710 si no me equivoco que es la ley de extradición que se aplica básicamente para este tema ¿no? si quieren leerlo si quieren saberlo la ley 24.710 ¿no? bien entonces continúo entonces la ley penal recuerden ustedes se aplica ¿no? al hecho cometido y que de alguna manera se encuentre vigente al momento de que se realizó o se efectuó ese delito dice en caso de conflicto se aplicará siempre la norma más favorable al reo incluso dice si durante la ejecución de la sanción se dictara una ley más favorable al condenado ¿no? el juez debe sustituir la sanción impuesta por la que corresponde es decir por la que más beneficie al reo ¿no? por la que más beneficie al reo entonces esto sí habría que tenerlo presente habría que tenerlo en cuenta desde un punto de vista de análisis por lo siguiente ¿no? porque repito debemos entender que la ley penal en marco general en marco general ¿no? es aplicable ¿no? cuando esta se encuentra vigente por lo tanto la ley penal aplicable es la vigente recuerde es la vigente al momento de la comisión del hecho punible ¿no? al momento de la comisión del hecho punible solo de manera excepcional y esto lo establece la misma normatividad ¿no? se puede dice aplicar la más favorable al reo en caso de conflicto en el tiempo de las leyes penales ¿no? puede ser que de repente el sujeto cometió un delito hace un año a mitad de año se modificó la norma y a fines de año se volvió a modificar la norma entonces ¿cuál norma se va a aplicar teniendo en cuenta de que ya han habido como tres modificaciones ¿no? en ese caso de acuerdo a esta normatividad solo podrá aplicarse la norma que sea más favorable al penado ¿no? imaginemos que la primera norma cuando él cometió el delito establece de que tiene una sanción de año la que se modificó a mitad de año dice que tiene tres años y la de fin de año establece que tiene que tener una sanción de siete años bueno tal como está redactada la norma a pesar de que él está siendo procesado y el delito se mantiene vigente lo único que está modificando es la pena pues no le podrán aplicar esa pena sino tendrán que aplicarle la pena más favorable ¿no? incluso habría que tener en cuenta de que se habla del principio de combinación algo interesante dentro del sistema en el sentido de que es posible dice que se pueda elegir entre dos o más leyes penales que sean sucesivas en el tiempo los preceptos más favorables en virtud del principio de combinación para ponerlo más claro imagínense que hay tres normas de las tres normas que regulan y sancionan este tipo de actividad de conducta delictiva el juez puede extraer lo que considere más beneficioso para el imputado para el penado y lo aplicar ¿no? y lo aplicar el principio de combinación ¿no? el principio de combinación entonces es totalmente válido que se pueda aplicar repito siempre en el marco del derecho penal la norma que más favorezca que más beneficie al reo ¿no? que más beneficie al reo si la norma que beneficia sale el mismo día de la sentencia también se debe aplicar sí ¿no? también debería aplicarse incluso si ya hay una resolución si ya hay una sentencia también debería aplicarse imagínese el sujeto está a ver lo voy a poner en forma práctica uno es que el sujeto cometió el delito está libre y luego se modifica ¿no? en beneficio es decir reduce la pena bueno igual se le va a tener que aplicar la norma más favorable el otro caso lo detienen al sujeto y lo procesan ¿no? lo detienen y lo están procesando al detenerlo al procesarlo ¿no? al detenerlo repito al procesarlo se dicta otra norma ¿no? se dicta otra norma en ese sentido esa norma que han dictado en pleno proceso puede estar en etapa intermedia puede estar en investigación preparatoria puede estar en juzgamiento si se ha modificado las partes pueden solicitar bueno claro evidentemente el abogado de la defensa va a solicitar que se aplique ¿no? la nueva norma que le favorece al reo ¿no? y el otro caso que se puede presentar es cuando el sujeto ¿no? cuando el sujeto ya ha sido condenado ¿no? ya fue condenado y bueno en ese sentido el sujeto ya está cumpliendo de repente un año de prisión efectiva en el penal y bueno el sujeto agarra y de repente se percata que acaba de decir que es pedida una norma después de haber cumplido un año de prisión él tiene que cumplir siete años se acaba de salir una norma nueva que dice que ese delito va a tener una pena máxima ya no de siete sino de tres años entonces el individuo sacando sus cálculos dice bueno si antes era siete y ahora yo ya cumplí un año y son tres años pues ya cumplí un tercio de la pena puedo solicitar beneficio y puede solicitar evidentemente la aplicación de la nueva norma penal entonces lo que debe tenerse en cuenta es que en el derecho penal siempre se tendrá que aplicar siempre ¿no? la norma que más favorezca al reo ¿ok? la norma que más favorezca al reo si es cierto señor o la echea ¿no? el abogado pues tiene que estar atento ¿no? y si estás en la cárcel y no tienes a nadie que se deja de la normatividad nada te quedas cumpliendo tus siete años ¿no? hasta que termine y salgas y bueno y te des cuenta que ya lo había modificado y solo de un año ¿no? te quedaste gratis seis años en la cárcel entonces siempre hay que estar pendiente evidentemente del tema de las normas ¿no? eso de que sale el mismo día bueno no es que salga el mismo día ¿no? tiene evidentemente el sujeto iniciar un procedimiento tendrá que solicitar y hasta que puedan aplicarlo se emite la resolución y podrá salir ahora la figura del artículo siete es la figura de la retroactividad benigna que bueno ya lo hemos mencionado pero para que quede claro ¿no? es totalmente válido dice la norma si según la nueva ley el hecho sancionado en una norma anterior deja de ser punible la pena impuesta y sus efectos se extinguen de pleno derecho o sea se puede aplicar la norma de manera retroactiva repito se puede aplicar la norma de manera retroactiva y lo mismo pasa con lo que dice en el artículo número ocho respecto a lo que es el principio de ultraactividad ¿no? cuando las leyes destinadas a regir solo durante un tiempo determinado se aplican a todos los hechos cometidos durante su vigencia aunque ya no estuvieran en vigor salvo disposición en contrario bueno básicamente habría que tener en cuenta repito el tema de la aplicación ultraactiva de la norma en el sentido de que si la norma que se aplicó o que se estaba vigente en ese momento que se cometió el delito luego fue derogada y luego esta norma nueva aplica una sanción superior pues yo puedo solicitar en base al principio de ultraactividad que me apliquen la norma ya derogada así haya sido derogada ¿por qué? porque evidentemente le beneficia ¿no? porque evidentemente le beneficia entonces en esos casos repito habría que tener en cuenta esa figura ¿ok? por otro lado también existe en caso de que haya absolución pero salen nuevas pruebas bueno eso ya es derecho procesal penal es el tema de la teoría de la prueba en la teoría de la investigación ¿no? ya lo estudiarán lo único que voy a decir es que en principio si se encuentran o se determinan nuevos elementos que puedan configurar la comisión del acto delictivo pues podría solicitarse una investigación respecto a hechos nuevos ¿no? respecto a hechos nuevos ahora puede ser repito es procesal porque en el caso de la investigación preparatoria en el tema de las dirigencias preliminares si no se ha llegado a recolectar los indicios de convicción suficiente o los elementos de convicción suficiente para la comisión del acto delictivo bueno habrá pues que archivar de manera provisional pero cuando usted habla de absolver es que ya hay un proceso judicial donde ha habido un pronunciamiento por parte de un juez que ha absuelto a una persona donde se ha evaluado la prueba donde se ha actuado la prueba donde se ha desarrollado la prueba una vez que se emitió la resolución esta ya tiene la calidad de cosa juzgada repito ya no se puede volver a revivir creo que da un tiempo hasta de seis meses para que se puede evidenciar lo que es la nulidad de cosas juzgadas en un tema de afectación de derechos pero pasado ello ya no se podría revisar puedes presentar tu recurso de revisión respecto a una resolución pero no es por siempre no es por siempre y una vez que ya se configuró el tema del nevising idem de cosas juzgadas ya no se puede nuevamente revivir ya no se puede revivir no no solamente con casación puede haber una sentencia a nivel de primera instancia que tiene la calidad de cosas juzgadas porque no fue impugnada o una resolución a nivel de la corte superior o también una resolución a nivel de la corte suprema que tiene la calidad de casación el tema es que no ha sido impugnada y nada por el estilo y por lo tanto reviste la formalidad de cosas juzgadas bien tenemos ahora el marco de la aplicación personal de la ley penal de la aplicación de la ley penal no se preocupen que eso es del curso de procesal penal ahí tienen que estudiar lo que es la prueba lo que es procesos etapas de investigación proceso común investigación preparatoria etapa intermedia etapa de juzgamiento procesos especiales lo que es jurisdicción lo que es competencia lo que es el derecho de acción entre otros ámbitos sujetos procesales entre otros ámbitos que están vinculados igual en el tema de analizar que dentro de los marcos de las resoluciones que es un decreto que es un auto que es una sentencia que es primera instancia segunda instancia que es la corte suprema que posee realmente la casación eso ya lo tienen que ver específicamente entre procesal bien regresemos nuevamente a lo que es la aplicación personal de la norma ¿no? entonces el artículo 10 de la ley establece en principio que la ley penal se aplica con igualdad dice ¿no? entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que la norma penal desde un marco práctico se debe aplicar en igualdad de condiciones es decir todos somos iguales ante la ley entonces esto no debemos confundirlo ¿no? como dice la doctrina ya en diferentes resoluciones la cláusula de igualdad dice no contiene un mandato de trato igual a todos porque no todos son iguales ¿no? sino trata a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales ¿no? entonces no todos somos iguales el tema de que todos debemos ser tratados iguales ante la ley también es una verdad a medias porque si bien es cierto en principio se aplica la figura de la igualdad existen excepciones excepciones por razón del cargo por razón de su función ¿no? y en ese sentido pues se le reconocen determinadas prerrogativas determinadas derechos o determinados beneficios que han sido reconocidos no solamente por el sistema nacional sino también por una serie de normativas internacionales que parten básicamente repito de un marco de actuación o análisis de los tratados internacionales es así que habrá que analizar entonces qué sujetos o qué personas pueden ser tratadas de alguna manera desigual llamémoslo así frente a la legislación penal es decir no ser tratados en un marco de igualdad en el tema de la aplicación normal de la norma penal ¿no? a ver hablemos primero de la de la inmunidad por ejemplo ¿no? hablemos de la inmunidad si ustedes tienen su constitución política bueno que deben tenerlo de todas maneras ¿no? deberían tenerlo de todas maneras ustedes se van a percatar de que en la constitución existen algunos artículos específicos que detallan un tema de por ejemplo limitación limitación a la actuación por parte de representante del ministerio público en el ámbito de la persecución de delito respecto a determinados sujetos ¿no? respecto a determinados sujetos por ejemplo vamos a encontrar en el artículo 117 de la constitución el tema de la prerrogativa que tiene el presidente de la república ¿no? o esto que se está hablando se está detallando en el sistema que es básicamente la figura de la inmunidad presidencial ¿no? eso es por un lado ¿no? repito el tema de la inmunidad presidencial ¿no? artículo 117 de la constitución política por otro lado también ustedes van a encontrar en el artículo 161 que tiene inmunidad ¿no? un tema de inmunidad el defensor del pueblo por ejemplo ¿no? el defensor del pueblo por otro lado también en el artículo 93 de la constitución ¿no? repito en el artículo 93 de la constitución se va a hablar acerca de la inmunidad de los congresistas que bueno tiene un sustento lógico tiene un sustento válido en el marco de la actuación política del sistema de un estado ¿por qué la inmunidad? tanto para el presidente como para los congresistas en el caso de los congresistas para que éste no se vea no se vean afectados ¿no? no se vean perseguidos en el tema de su actuación parlamentaria imaginemos que un gobierno con rasgos dictatoriales autoritarios quiera pues acallar quiera silenciar a la oposición pues si no existiría la inmunidad imagínense ustedes si este sujeto tiene el control del aparato de justicia podría pues generar un tema de persecución estarían siendo denunciados los congresistas por sus actos por sus funciones a cada momento y no podrían estar trabajando no podrían tener solo su función legislativa sino también no podrían usar su labor o su función de fiscalización ¿no? repito su labor o su función de fiscalización entonces la inmunidad es un es una institución no es digamos un sistema que es totalmente válido es totalmente legítimo ¿no? y yo particularmente considero que si deben tener inmunidad para tener un equilibrio real un equilibrio efectivo respecto a los otros poderes del estado que sea mal usado o no esa es otra historia no podemos meter a un saco a dos no podemos meter a 100 personas en un saco por la actuación de 5 entonces habría que tener en cuenta habría que tener presente ello el tema de la inmunidad repito es un ámbito totalmente válido es una institución totalmente válida que se da incluso dentro de los marcos de defensa de los derechos fundamentales del tema de la división de poderes como un marco pues de proporcionalidad o de equilibrio de poderes vuelvo a repetir entre los sujetos que detentan esos poderes que detentan esos poderes entonces la inmunidad en sí mismo constituye un obstáculo para la persecución penal por ejemplo constituye un obstáculo para la persecución penal establece un límite si quieren llamarlo así a la función persecutoria del delito también si quieren tenerlo en cuenta repito establece un límite específico a la función persecutoria del delito en otras palabras el fiscal pues como titular de la acción penal no podrá llevar adelante el proceso cuando este sujeto esté revestido específicamente por el ámbito de la inmunidad sin un previo antejuicio se otorga dice la inmunidad se otorga desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en el cargo no hasta un mes después de haber cesado en el cargo el tema de la inmunidad en conclusión que implica la inmunidad que estos sujetos ente la república defensor del pueblo los congresistas los miembros del tribunal constitucional no puedan ser progresados ni detenidos sin tener la autorización del congreso o de la comisión permanente no o sin autorización del pleno entonces es un tema repito que puede generar mucha polémica que puede generar mucha controversia pero que personalmente considero que es una institución totalmente válida y bien es cierto en un primer momento se pensó de que ya habíamos superado estas líneas ideológicas estas líneas políticas estas políticas totalitarias autoritarias de represión o de ¿no? hemos visto que no es tanto así ¿no? basta ver algunos estados incluso en la región para que uno se pueda percatar y se pueda dar cuenta que es necesario todavía contar con esta figura ¿no? por un marco de equilibrio de poderes nos guste o no recuerden el parlamento el congreso de la república es un poder necesario es un poder que equilibra ¿no? el sistema de gobierno lamentablemente las personas que se eligen son simplemente la representación de aquellos que han elegido ¿no? entonces bueno pues ¿no? como dice cada quien tiene lo que se merece ¿no? si quieren ponerlo de ese punto de vista ¿no? a la gente no le gusta de repente buscar información no le gusta obtener información en su gran mayoría y votan simplemente por un marco de no sé de carisma de empatía y bueno bien entonces ese sería el marco de la inmunidad y por otro lado tenemos también el tema de la inviolabilidad ¿no? tenemos el tema de la inviolabilidad esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 93 de la constitución a ver busquen por favor en su constitución política el artículo 93 a ver ¿qué significa inviolabilidad? a ver búsquenlo por favor los espero por favor búsquenlo y pueden participar que es inviolabilidad ¿qué significa si no es o limpi ¿qué Bien, a ver, ¿qué es lo que dice básicamente entonces ese articulado de la Constitución? Bien, no son responsables, dice, por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones, ¿ok? Básicamente sería como una excusa absolutoria, el tema de la inviolabilidad. Entonces, estos sujetos no van a responder, en principio, penalmente, tanto por sus opiniones y votos que puedan emitir en el ejercicio de sus funciones, ¿ok? Entonces, esto, repito, habría que tener presente, habría que tener en cuenta. Es por ello que los congresistas se pronuncian, a veces hablan, a veces dicen que determinados funcionarios están realizando determinadas conductas y después estos no pueden ser procesados. ¿Por qué? Porque están básicamente en el ámbito de sus funciones. Lo mismo puede pasar con el tema de los votos. ¿Qué pasa si sucede si hay una votación para un dictamen, ¿no?, para una resolución y hay una votación y un congresista votó en determinado sentido? Después este no puede ser procesado porque este votó por determinada norma o votó por determinado dictamen o votó simplemente porque considera que esta persona no ha cometido una infracción constitucional o una infracción penal para levantarle el fuero o algo por el estilo. No puede ser procesado por ello, en principio. ¿Por qué? Porque está actuando en el ejercicio de sus funciones. Los congresistas no están sujetos a mandato, ¿no?, imperativo. Es decir, no puede venir otro poder y obligarlos a que voten de determinada forma. Entonces, esos serían los aspectos vinculados, repito, dentro del tema de la inviolabilidad, que no responderán, pues, por sus opiniones ni votos siempre y cuando estén en el ejercicio de sus funciones, ¿no? En el ejercicio, repito, de sus funciones. Si no están en el ejercicio de sus funciones, bueno, y esa es otra historia, ¿no? Es por eso que a los congresistas, por un tema de delitos comunes, evidentes o lo que fuera, se puede solicitar, pues, el levantamiento del fuero, se puede solicitar básicamente la figura de la aplicación del antejuicio, ¿no?, para que se pueda aplicar, ¿no?, para que se pueda aplicar. Así es, señor Turín, ¿no?, básicamente en esos casos. Eso se llama antejuicio, ¿no? En el artículo 99 y 100 de la Constitución, ustedes van a poder verificar que tienen esta prerrogativa del antejuicio el presidente de la República, los ministros, los miembros del Tribunal Constitucional, los que antes pertenecían al Consejo Nacional de la Magistratura, y ahora tiene, ¿cómo se llama este grupo? Bueno, ustedes de repente se recuerdan, ¿no?, la Junta de Justicia, no me recuerdo muy bien, están los jueces supremos, los fiscales supremos, está el defensor del pueblo, ¿no?, está el contralor de la República, está el congresista, todos ellos tienen este ámbito del antejuicio. ¿Quién realiza el antejuicio? O sea, para poder levantarte de fuero, básicamente lo realiza el Poder Legislativo, ¿no?, lo realiza el Poder Legislativo, ¿ok? Entonces, ¿en qué casos procede? Por infracciones a la Constitución, ¿no?, o por un delito ejercido, ¿no?, también en el marco de sus funciones. Incluso esto puede darse hasta cinco años después, ¿no? Esto podría darse hasta cinco años después, ¿no? Hasta cinco años después. Y luego de ello está el caso de los delitos fragrantes, ¿no?, delitos comunes. Este caso, pues, se puede solicitar de manera inmediata a la Comisión Permanente del Congreso para que pueda pronunciarse y levante el fuero de la persona y pueda ser procesado, ¿no? Y podría darse, básicamente, esos marcos, esos casos, ¿no? Así es, bueno, en realidad, esa es la historia de nuestro sistema y todo lo que se puede presentar, lamentablemente, repito, en el sistema nacional peruano, ¿no? Que, bueno, podríamos decir dentro de todos los aspectos que muchas veces es lamentable, ¿no?, que es lamentable. Bien, consultas, dudas, por favor, hasta aquí, si hay alguna duda, si hay alguna consulta. Por favor, si hay alguna duda, si hay alguna consulta. Sí, claro. Cuando hablamos del principio de ultraactividad, recuerden ustedes, lo van a encontrar en el artículo número 8 del Código Penal, habla acerca de la aplicación de la norma de manera excepcional de carácter ultraactivo. ¿Qué quiere decir? Si un sujeto tiene un acto delictivo, ¿no?, en un determinado momento, y luego, pasa el tiempo y esta norma ha sufrido, ha surtido algunas modificaciones, se puede aplicar de manera ultraactiva la norma primigenia. Dice, aún haya sido derogada, es decir, la norma que estuvo vigente al momento que se efectuó o se cometió el delito. Por ejemplo, 10 Picasso, se refiere también a esta teoría y sostiene que en el momento que una ley entra en vigor, despliega, por definición, dice, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto hecho. Luego, no hay razón alguna por la que debe aplicarse la antigua ley a situaciones aún no extinguidas, ¿no?, y nacidas con anterioridad. Ello no entraría en colisión con la norma de conflicto de no presunción de retroactividad, porque la aplicación de una ley a situaciones aún vivas y con efectos ex nun no implicaría, dice, impuridad, ¿no?, y con efectos retroactivos algunos. Entonces, en el ámbito de esta segunda teoría, explica que la eficacia normal de la ley se despliega únicamente pro futuro, es decir, con respecto a las situaciones que nazcan con posterioridad a su entrada en vigor. La nueva ley, o la ley nueva, por consiguiente, no es de aplicación, salvo que se prevé su propia retroactividad. Las situaciones todavía no extinguidas, nacidas al amparo de la ley. Para interpretar lo que dice en simple castellano, repito, de acuerdo a lo que dice la norma, las leyes destinadas a regir solo durante un tiempo determinado se aplican a todos los hechos cometidos durante su vigencia, aunque ya no estuvieran en vigor, salvo disposición contraria. Entonces, vuelvo a repetir, si una norma, al momento que se dicta y se realiza un acto, mientras esta se encontraba vigente, y luego es derogada, y luego ya no se encuentra vigente, si esta es la más favorable al reo, pues no habrá ningún problema de solicitar la aplicación ultraactiva de la norma para ese caso específico, ¿no? Para ese caso específico. Si X cometió un delito bajo la vigencia de una norma y esta después es derogada y ya no está vigente y luego es atrapado y va a ser procesado aparentemente con la nueva norma, se puede solicitar que se aplique de manera ultraactiva la norma anterior, ¿no? La norma que se encontraba vigente específicamente en ese tiempo, ¿no? En ese caso. Entonces, repito, habría que tener en cuenta respecto a lo que es la temporalidad en el ámbito de la aplicación ultraactiva de la norma, ¿no? La aplicación ultraactiva de la norma. Otra consulta. Otra consulta. Bueno, un caso más podría ser, ¿no? Un caso más. Imagínense ustedes que se dicta una norma ahora que diga que determinadas conductas no son delitos y después seis meses se modifica y se cambia y tú has estado realizando algunos actos en principio y no te pueden procesar, ¿no? Más o menos como lo que está pasando ahora, ¿no? Este podrá solicitar básicamente que los actos que realizó los realizó dentro de la vigencia de esa norma que indicaba que no era delito. Por lo tanto, no pueden ser procesados, ¿no? Siempre en el marco de que terminan generando, repito, un beneficio mayor al reo. Bien. Bien. Eh...